¡Hola! Comenzamos la entrega de Reportando Animados y Kaik, noticias sobre nuestras producciones. En la edición 43 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Animados y Kaik estuvo presente con tres obras en concurso. Cerdos, de Ketcher Castillo, Mi Raza, de Henry de Armas, dos cortometrajes y el largometraje La Super, de Ernesto Piña. Estar en el festival yo creo que es el gran premio de todo realizador, ¿no? Porque participar, representar tu país, representar tu lugar, ya eso es el gran premio. La obra que presenté, Cerdo, tuvo un buen desarrollo en cuanto a lo que se logró. Fue difícil, fue complejo, porque se partió desde el cero en cuanto a experiencia con la animación y se fue cogiendo en el camino. Eso fue como, yo la católogo como una obra de estudio, una obra donde literalmente se experimentó. Tengo que agradecerle profundamente a los estudios de animación, de forma general y de forma particular, a Esther Girsel y a la misma Costa, que pusieron ese voto de confianza en estos jóvenes locos por acá, por la parte centro oriental del país. Y creyeron en los independientes, y ahí se está viendo el resultado de cómo el vínculo de la institución con los realizadores independientes puede tener un buen camino por recorrer. Y agradecer a todos, a los estudios, agradecer al festival, agradecer a los colegas y a los locos amigos que creyeron y que estamos viendo los resultados ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ernesto Piña, realizador de la película La Super. Bueno, La Super es una película que toca el tema de la violencia de género, específicamente la violencia a las niñas y las mujeres. Hicimos lo posible porque tocar el tema fuera lo más serio como lo que es, pero al mismo tiempo haciendo algunos guiños para que no pareciera un tegue, sino que fuera una película dinámica, una película con una historia, que dentro de la historia te dieras cuenta sobre el tema que está tocando la película. Quiero darle muchas gracias a Icai por la posibilidad de haber logrado hacer esta proeza, esta obra, que es un largometraje que se dice fácil, pero realizarlo cuesta trabajo. También agradecerle al Festival de Cine por habernos acogido, por habernos dado la posibilidad de mostrar nuestra obra, que siempre es una excelente oportunidad porque es un festival veterano de Latinoamérica, del cine latinoamericano. Yo había tenido experiencia anteriormente con el festival, pero ahora me tocó la posibilidad de presentar mi primer largometraje, o sea, la ópera prima, La Super. Yo creo que en el sentido general el equipo de realización está muy contento porque es como quiera que sea una excelente oportunidad y agradecemos también mucho ese premio colateral que nos dieron el proyecto Súmate. Así que nada, estamos felices, muy felices. La experiencia en este Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, o sea, realmente nos deja con muchas ganas seguir trabajando. Ser de las tres obras de animación que estaba concursando en este festival es algo sumamente importante para mí, como profesional, es como un cuño que te deja marcado para toda la vida. O sea, ya hacer animado o hacer audiovisual en sí es algo, como decíamos, muy a menudo de locos, ¿no? Pero sí me enseñó muchas cosas que debo hacer, otras que no debo hacer. Y realmente es lo más grande que me ha pasado hasta ahora en cuanto al punto de vista profesional. Tener a los estudios de animación del ICAI, o sea, apoyando, pendiente y estando ahí, ¿no? En condicional para que la obra salga, para que la obra se concluya. Es una gratitud, es una deuda que uno acumula y que tiene con esa institución por haber tomado a mi raza y a este humilde realizador por el apoyo que brindó de todo corazón. Animados y CAIC también estuvo presente en la edición 25 de Lucas. Participaron varios videoclips como Ana la Campana, de los realizadores Gemeli Cruz y Adanoe Lima. Tema de la cantautora Liva María Evia de su CD Travesía Mágica. Nominado en las categorías Mejor Videoclip Infantil, Mejor Video Animación, Mejor Dirección de Arte y Mejor Video del Año. Igualmente, las realizadoras Lidia Morales, con el tema Señor Arcoiris, y Olivia Solano, con los temas Amanecer con la Flor y Adivina Quién Será, de la misma cantautora, fueron nominadas en la categoría Video Ópera Prima, Videoclip Infantil y Video Animación. Y el video ganador fue Ana la Campana, a Mejor Videoclip Infantil y Mejor Animación. Felicidades a los nominados y en especial a los premiados Gemeli Cruz y Adanoe Lima. ¡Gracias!